La ENER llegó al pueblo en 1957. Tenía que producir más electricidad para satisfacer un contrato con Francia. ENER firmó un convenio con el Ayuntamiento de Fayón, que inexplicablemente quedó en secreto para los vecinos. Lo más grave que para mí hicieron, es derrumbar el pueblo, dinamitarlo. El día de San Sebastián. El día de las fiestas, sí, el día de las fiestas. Que no hubo fiestas, vamos. Nos fuimos con unas barcas, con una barca, a casa a sacar muebles. Un grupo de vecinos, entre ellos Sebastián, regresaron al poco a la iglesia, a escondidas y en una barca. Por el rosetón, que todavía emergía, entró a rescatar lo que pudo. No sabíamos más que los cuatro que fuimos, y el cura. No sabía nadie más, las mujeres, la familia. Estaban a dos metros debajo de la ventana que entré. Y lo primero que saqué fue a mi santo, con Sebastián. Y después a Santa Águeda, Santa Quiteria y con dificultades a San Miguel. ¡Oh, no sabía, se que se que se sabe un contrôle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.